La vacuna es muy importante aplicarlo principalmente en los niños. Estamos hablando desde los 9 hasta los 11 años. Anteriormente teníamos dos tipos de vacunas aquí en nuestro medio. Actualmente nada más existe una que es muy buena, se llama cuatrivalente porque protege para cuatro cepas de virus. Pero estamos próximos a recibir aquí en México la vacuna que nos va a cubrir con nueve tipos de estas cepas de virus. La vacuna no tiene riesgos, no tiene contraindicaciones, los síntomas son mínimos, prácticamente nada más es dolor en el sitio de la aplicación. También es importante agregar que mujeres que ya tuvieron vida sexual activa, incluso las que ya tuvieron virus del papiloma humano, también recomendamos que se pongan este tipo de vacunas porque, digamos, la que ya lo tuvo tiene uno, pero la está cubriendo de tres más que ya no tiene y probablemente si es la nonavalente la va a cubrir de más posibilidades de virus que ya no tiene. También en los hombres es muy importante porque los hombres somos los transmisores, los hombres también pueden transmitir ese virus a todas nuestras parejas que tengamos. La vacuna los va a proteger casi en el 85-90% de los casos y vale la pena que se aplique en esta vacuna. Son mucho más los beneficios que los riesgos que pueda tener.